Hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy Pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy pero muy bien he estado haciendo mis cosas así y no tengo un gato enfermo tengo varios gatos y tengo un gato enfermo y le estaba dando la medicina en suspensión difícil difícil de controlarlo y se me vino a la mente que en el juego tenemos el módulo anticontrol dije bueno quizás eso me sirva obviamente que me va a servir para la supresión etcétera pero qué tan efectivo es contra antifón entonces me armé lo siguiente pienso acá en la batalla y me armé el escorpión pero porque el escorpión porque consigo que el escorpión es un nuevo nuevo que mucha gente lo está apenas subiendo de nivel como yo se lo estoy subiendo bueno ya está a nivel 11 va para el 12 entonces dije bueno como hago para que esto se solucione es controlar acá esto lo voy a adelantar justo acá fíjense esta parte allá al fuente tengo un tifón y fíjense lo que le hago activo la habilidad del escorpión y fíjense los módulos que tengo todos fíjense allí que esto se los explico para que vean acá lo ataco lo primero que hago es activar el rompe escudo porque el rompe escudo porque por alguna extraña razón el escorpión no se le aparece tan cerca y el tifón como que camina un poquito y se me va alejando y se activa ese escudo aegis y no me deja hacerle el daño que necesito hacerle en ese poco tiempo entonces la solución que conseguir para evitar eso es colocarle el rompe escudo fíjense acá él se voltea así me comienza a disparar entonces el primer problema que conseguí es que a pesar de que le rompo el escudo y le comienza a hacer daño él tiene cuatro armas medianas y me causa mucho mucho daño pero ahorita hablamos de ese aspecto y fíjense acá en estos segundos él va a sacar los cañones y va a lanzarme la habilidad ok acá él sacó ya los cañones y ahí me disparó y fíjense que el escoto se coloca de color azul a mano izquierda vemos las estadísticas del anticontrol activos que me dicen que me protegió de la paralización de la supresión de la supresión y ese cuadrito pequeño que vemos allí que no tiene símbolo es lo que yo supongo la nueva habilidad que desactiva deshabilita el pulso electromagnético de este tifón super super bien no me pudo destruir y yo casi que me lo llevo punto a favor allí entonces vamos a ver cómo equipe a este amigo ok lo equipe de la siguiente forma le coloqué dos anticontrol y vamos a ver qué dice el anticontrol el anticontrol dice elimina automáticamente los efectos de lock down y su presión si lock down es paralización y proporciona protección temporal contra estos se recarga tras activarse o sea primer punto a favor si tengo solamente un anticontrol cada cierto tiempo él se va a volver a activar si vas a poder volver a utilizarlo cuánto tiempo vamos a seguir leyendo cuantos más módulos tengas menor sea el tiempo de recarga si tienes 2 menos es el tiempo de recarga y dispones de 3 módulos al máximo tendrás protección permanente contra esos efectos supresión y paralización si tienes 3 full y vas a tener protección full ok pero acá me dice que tengo un tiempo de espera básico de 50 segundos eso significa que si tengo solo uno voy a tener que esperar 50 segundos para que se vuelva a activar y así sucesivamente si tengo 2 como ustedes van a ver este gameplay solo lo voy a subir en la mañana para que ustedes lo vean acuérdense que estoy haciendo eso lo coloco con el título en inglés no sé qué y lo subo en gameplay entonces lo subo en la mañana para que ustedes lo vean ¿por qué le coloqué 2 y no 1? sencillo con uno es efectivo pero me encontraba que había otros tifón a los lados y otro me paralizaba entonces quedaba la misma con los dos fue bastante bastante efectivo mi consejo es primero que todo tratar de destruir a un tifón que esté solo porque si no el tifón tiene mucho poder de ataque 4 armas medias y aparte los aliados te van a destruir muy fácil al escorpión lo probé con 3 anti control y de verdad que nunca me paralizaba nunca me bloqueaba y nunca me suprimía pero me destruía entonces le añadí el laser stand el laser stand fue la solución para tener un poquito de resistencia allí al final cuando tenía un mano a mano en contra de un tifón también con las stands como les dije el rompe escudo es porque por alguna extraña razón no le aparezco lo suficientemente cerca cuando activo la habilidad del escorpión él se aleja y pues prácticamente comienza a activarse el escudo a Aegis y no le puede causar el daño suficiente con lo cual no recomendaría al escorpión a futuro con las armas criogénicas o con las orcan o algo así tampoco con la store mucho al menos que cuando descargues toda la munición desaparezca esa sería la solución como se soluciona lo de la velocidad bueno lo de la velocidad sería con el piloto le colocas más velocidad al escorpión para que sea más competitivo un mejor desempeño como volvería mejor a mi escorpión en el servidor del juego pues creo que lo mejor sería conseguirle el piloto legendario que le da sigilo esos segundos que son tres porque dos segundos se gastan en la teletransportación esos segundos que tengo me van a dar suficiente tiempo para causarle bastante daño luego voy a tener el anticontrol y luego me voy a poder desaparecer entonces de esa forma creo que lo voy a equipar de aquí a futuro a mi escorpión bastante bastante efectivo me parece que es muy efectivo esta combinación en verdad que me gustó les dije que no voy a subir un gameplay jugando al tifón pero si un gameplay destruyéndolo ok en el tema del hog con el hog me encontré con que a este nivel 8 que es el T-Server por alguna razón también el Kamehameha no era suficientemente fuerte para traspasar completamente el escudo del tifón si lo traspasaba pero no le hacías mucho daño él se recargaba o sea en el proceso de atacar al escudo consumías tiempo del Kamehameha y ya luego le hacías un poquito de daño entonces la solución fue la misma le coloqué el rompescús en el servidor de juego yo le colocaría al hog le colocaría su piloto legendario que evita la supresión y la paralización y también le colocaría dos anticontrol para cuando vaya cayendo como le gusta quedarse pegado en todos lados no me vayan a suprimir ni a paralizar cuando esté en ese sí en ese ámbito del suelo en las están los más efectivos para evitar ser totalmente destruido vámonos para que sigan viendo otra batallita acá pero vamos a ver ok el quedo vivo acá después de esto sí el quedo vivo que fue este instante me hizo mucho daño porque acuérdense me hace mucho daño bueno yo le ocuparía le ocuparía en el servidor de juego ocuparía al sport con un drone que tuviese microchips y Spencer microchips que me diera más puntos de defensa y me diera más puntos de ataque sí como los microchips que yo utilizo normalmente en mis partidas pero vamos a ver acá lo que pasó acá vuelvo a atacar al mismo él se voltea y fíjense acá en ese instante me lanzó a través del ataque sí por alguna extraña razón acá vamos a ver las estadísticas aquí me sale en azul otra vez la supresión y la paralización evitó que pasa eso el cuadrito azul que yo supongo que es el bloqueo de la habilidad también me parece en azul pero me bloqueo la habilidad y también me bloqueo el módulo activo entonces cada cuanto me pasaba eso un ejemplo de 10 enfrentamientos contra el tifón 3 veces me pasaba esto las otras 7 no pasaba que es lo que yo me temo que quizás pixonic acomode eso para que bueno si te proteja la supresión te proteja la paralización pero no te proteja del bloqueo de la habilidad y del módulo activo es lo que yo me temo que va a pasar aunque sigue siendo muy efectivo de esa forma porque fíjense tengo suficiente poder de ataque para destruirlo y un punto a favor que tenemos es que el bendito amigo este el bendito tifón no tiene mucha vida entonces es fácil de describir en ese aspecto entonces pues me gustó este vídeo espero que lo encuentren entretenido ustedes otro punto de vista pues quizás mucha gente no he visto vídeos en youtube quizás mucha gente ha estado pues con su cuestión de mostrar lo nuevo si como funciona etc etc pero bueno se me ocurrió como destruirlo y como destruir a esto que se avecina al servidor yo estaba como un poco agobiado pero luego dije bueno vamos a buscarle la vuelta al asunto y fíjense acá me dio risa porque éste estaba pues pagado él venía por mí o sea si ustedes ven él venía por mí él venía vamos a devolvernos él venía por mí desde allá venía o sea venía directamente por mí no sé si fue el mismo que maté anteriormente no me di cuenta de eso pueden dejar en los comentarios ustedes si se dan cuenta no he visto el vídeo completo entonces él aplicó su face shift obviamente yo aplico antes de tiempo antes de tiempo aplico el módulo activo pero porque aplico en el módulo activo antes de tiempo cuando me estoy teletransportando pues sencillo como existe la pequeña posibilidad de que también me bloquee el módulo activo y la habilidad como ya tengo activado el módulo activo cuando me estoy estoy teletransportando pues no pasa nada si me entienden entonces lo activo antes para teletransportarme y de una vez hacerle daño a través del escudo cuántos segundos me pierdo en esos dos segundos pierdo del modelo del módulo rompe escudo pierdo dos segundos pero yo lo veo muy efectivo porque si me va a bloquear el módulo activo y me da bloquear la habilidad pues ya vengo con la habilidad activa así entonces pues ojo con eso porque fue otra forma que yo tomando y de para poder hacerle frente al tifón sí fíjense acá aquí viene otro como les digo en los gameplays que voy a subir no me enfocaba ni en ganar ni en hacer daño ni en dar balizas me van a ver jugando totalmente distinto sólo me enfocaba en destruir al tifón acá otra vez vamos a volvernos un poquito ok acá él se voltea ahí sacó los cañones me dispara justo ahí se activa el anticontrol y veamos acá todo lo que el anticontrol me protege otra vez aparece el cuadrito azul que yo supongo que es la habilidad de bloqueo no estoy totalmente seguro de ese aspecto sí pero la cuestión es que fíjense no me bloqueo el módulo activo y no me bloqueo la habilidad lo malo fue que como lo ataque y habían aliados recibí el daño de las cuatro armas medianas y de los aliados y me bajó demasiado así la vida entonces ese es el aspecto negativo pero obviamente que cuando estemos jugando en el servidor no lo voy a utilizar así al menos que me vuelva loco si pero en el servidor voy a buscar la forma de destruirlo pues inteligentemente sin exponer tanto al esforo piensa acá vengo y lo busco el otra vez se voltea ahí me lanzó la habilidad habilidad denegada tipo entonces prácticamente le he mostrado uno dos tres cuatro veces esto en acción y de las cuatro veces una sola se activó si se activó el bloqueo de habilidad y el bloqueo del módulo activo aquí tampoco se activó entonces más o menos ese es el promedio en que suceden las cosas yo supongo que el pixel va a acomodar eso porque no va a sacar algo chetado para que tú lo puedas matar con los módulos viejos si algún nerfeo o balance extraño le irá a hacer al módulo anti control o le va a subir la estadística a la habilidad para que te bloquea jugo sí porque sí pero algo le va a hacer entonces gente espero que les haya gustado les haya gustado les haya presente hoy algo distinto quizás otro canal hizo lo mismo quizás otro canal vaya a ser lo mismo sí porque bueno es el mismo contenido pues todos podemos llegar a la misma conclusión pero bueno acá yo les traigo mi aporte espero que les parezca interesante me deja en los comentarios qué tal les parece eso y bueno voy a probarlo el próximo test server para ver si sigue siendo útil y funcional nos vemos en un próximo episodio gente bye bye que descansen y la sigan pasando genial